Adam Lambert anuncia Roses junto a Nile Rodgers y aquí en Pop News te traigo todos los detalles. Muy buenas, una de las reseñas más pedidas el año pasado fue la de LP, la primera parte del nuevo disco de Adam Lambert que fue publicado el año pasado, Velvet Cara A, y ahora en este 2020 ha anunciado ya lo que será el primer single de la segunda parte de su próximo disco que es Velvet Side B. Este primer single de este nuevo volumen de su próximo álbum llega el próximo 4 de febrero y además es una colaboración junto a Nile Rodgers, se titula Roses y quizás siga un poco el estilo funky ochentero que nos traía en esta primera parte. Yo creo que es de esperar que venga con ese estilo y la verdad que me gustó bastante y quería esperarme a reseñarlo justamente cuando tuviésemos las dos partes, así que calma, no quise reseñarlo justamente por eso, quería esperar a ver las dos partes del disco y al final hacer la reseñada del disco al completo. De pronto tendremos el próximo 4 de febrero ese nuevo single y prontito esperemos antes de verano llegue ese segundo volumen de su próximo trabajo discográfico Velvet, que esperemos vea la luz y pronto recibamos toda la información. Aquí en Pop News te estaremos informando a medida que vengan surgiendo todos los detalles. Aquí, de hecho, te dejo los vídeos donde te hemos adelantado ya información acerca de los próximos movimientos de Adam Lambert. Si te lo has perdido, te aconsejo que le eches un vistazo. Si estás suscrito a Pop News, nos vemos en próximas transmisiones. ¡Gracias!